La primera vez Mejora Que te va a mentir Dame un poco más A tiempo Y la primera vez Y por correr Me traves a ser Otra herida Otra herida más Dime cómo te va Corazón romandigo Corazón, corazón, corazón Rayman Que te agoté el amor Eso es, lloras Lloras, lloras Corazón romandigo Que siempre te entreguen Que no te quieran Aunque no te quieran Corazón romandigo Corazón romandigo Lo que aprenderás Mis series tienen Siempre volarás Corazón romandigo Lo que aprenderás Que siempre te enamorarás Corazón romandigo Corazón romando Corazón romandigo Y me vuelves a ser Otra herida Otra herida más Dime cuándo es va Es un romántico Corazón, corazón, corazón román Y a todos del amor Y después lloras, lloras, lloras Corazón, corazón román Que siempre te entre Aunque no te quieran Aunque no te quieran Corazón, corazón romántico Lo que aprenderás Pisar en tierra Siempre volarás Corazón, corazón romántico Lo que aprenderás Aunque sobras Siempre Te enamorarás Lloras Muchísimas gracias Muy buenas tardes Gracias A la que buena Muchísimas gracias por esta invitación Gracias a Felín Gracias a todos ustedes Por respetarnos a estar este ratito Muchísimas gracias Pásenla bien Feliz sábado y feliz domingo Nos vemos pronto Nos despedimos desde Monterrey, Nuevo León, México Sus amigos de siempre Guardiánes De amor Muchas gracias Buenas noches Buenas tardes Gracias ¡Más tierras! Gracias Más tierras Muchas gracias ¡Más tierras! ¡No! ¡No, no! ¡Gracias!